Si tuviera un mes para vivir, gustaría disfrutar mi vida viajando. Saldría a la escuela para la eternidad. No estresaría nada. Casaría y compraría mi casa y mi coche. Iría al centro comercial cada día. Compraría un vestido cada día. Pintaría las uñas cada día. Iría a Bangladesh para visitar mis abuelos, tíos y primos. Viajaría el mundo y visitaría muchos países como Italia, Inglaterra, Suiza, Brasil, Australia y India. Iría a las maravillas del mundo. Vería Taj Mahal, Machu Picchu, Great Wall of China, Pyramid of Giza y Northern Lights. Vería la princesa de Londres. Vería la Torre Eiffel en Paris. Vería. Vería. I would like my favorite actress, Varun Thavan. Vería. Vería. en vestidos diferentes. Me gustaría donar mis posesiones a la gente pobre antes de morir.